¿Qué sería del árbol que nace si no hubiera lluvia, si no hubiera sol? De la noche desnuda de estrellas, del silencio si no hubiéramos ¿Qué sería del barco sin vela? ¿Qué sería de mí sin amor? No, no, no podría vivir ni un instante, no podría calmar mi dolor Amar o morir, el amor es el alma de todo Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él Amar o morir, no existe otro modo Amar o morir, el amor es el alma de todo Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él Amar o morir, no existe otro modo 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 Amar o morir, el amor es el alma de todo de todo, amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él, amar o morir, no existe otro modo, amar o morir, el amor es el alma de todo, amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él, amar o morir, no existe otro modo, amar o morir, el amor es el alma de todo, amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él, amar o morir, no existe otro modo.